Pues vamos por otra a por otra de las recetas de la tartaleta de pera, caramelo, almendra. En este caso vamos a hacer una crema pastelera pero de pera. Ahora os lo explico, bien diferente pero con muchísimas posibilidades y con... es una propuesta que creo que podemos usar para cambiar de fruta y hacer una variedad de cremas infinita. Mirad, por un lado, ¿qué tenemos? Tenemos puré de pera, puré de pera tal cual que compramos, podéis coger pera bien madura y haceroslo vosotros o podéis comprar un puré comercializado. Tenemos zumo de limón, tenemos yemas, tenemos un poco de agua, tenemos sacarosa, que es el azúcar común y finalmente tenemos el almidón. Esta crema la podéis hacer como todas las cremas, con un almidón común, de acuerdo, de maíz o con un almidón modificado. ¿Qué quiere decir un almidón modificado? Pues un almidón que lo que nos permite es que una vez esta crema esté hecha, terminada, la podamos congelar y descongelar sin que tengamos pérdidas de agua. De acuerdo, normalmente un almidón común, un almidón nativo de maíz, lo que hace es que se hincha como un globo de agua, pero si la crema, una vez el almidón ha gelificado y tiene agua dentro, la congelamos en el congelador, aquí se forma un cristal de hielo y este globito se rompe y empieza a perder agua. Y eso es lo que sucede en un almidón común, si congelamos una crema y la sacamos, vamos a tener este problema. Hay algún tipo de almidón, que le llaman almidón modificado, que puede ser de maíz, puede ser de patata, fécula de patata, que lo que nos ayuda y nos da una solución práctica para que nosotros podamos hacer una crema de muy buena calidad, congelarla y cuando la descongelemos no tengamos ningún problema en ese sentido. Así que, que sepáis que es una posibilidad más. ¿Qué vamos a hacer? Tomamos el almidón, le añadimos toda el agua para poderlo disolver perfectamente. Vamos a hacer un pequeño puré y hacer una base. Vamos a añadirle zumo de limón. Que también nos va a ayudar en ese sentido. Y finalmente las yemas. Todo esto lo que haremos será colarlo encima de la de la crema de pera del puré de pera y vamos a cocinar todo esto junto pues al fuego sin dejarlo de mezclar hasta que lleguemos a estos 85 famosos que es la temperatura que debe tener una crema. El azúcar con el puré y finalmente esta mezcla de yemas almidón agua y zumo de limón lo mezclamos con la crema de esta forma vamos a evitar cualquier grumo del posible almidón y de la yema bien colado zumo de limón si lo tenéis colado pues perfecto para que no haya no haya ninguna pulpa y aquí lo que vamos a hacer ya es cocinarlo al fuego como cualquier crema pastelera. fijaros que hemos hecho aquí cuál es la 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 reacción que hemos hecho nuestro pensamiento pues ha sido vamos a hacer una crema de pera y vamos a cambiar toda la parte láctica de una crema pastelera la nata la leche por un puré en este caso un puré de pera con un poco de de piel de limón jugo de limón porque a la pera ya sabéis que el limón le funciona muy y muy y muy bien entonces esa ha sido la reacción cambiar todos los lácticos por un puré de pera entonces si nos fijamos lo que podemos hacer es una gama de cremas de pera de mango de cualquier otra fruta súper amplia por lo tanto es una es una propuesta interesante mientras tanto nosotros cocinamos esta crema aquí con cariño despacito sin dejar de 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 remover para que no se nos pegue y a la que la tengamos lista regresamos bien eh pues fijaros que tenemos ya la crema perfectamente lista la hemos cocinado hasta los 85 grados aproximadamente y ahora cuando se enfríe va a tomar un poquito más de textura eh es una crema súper interesante por lo que os comentaba por la parte de fruta que contiene y ahora lo que vamos a hacer es como todas las cremas ponerlas a enfriar enseguida para poderlas usar pensar que cuando a medida que se enfríe va a tomar mucho más cuerpo y tendremos la crema ya lista para poder para poder usarla encima de la tartaleta ¿de acuerdo? pues esto ya tapado con film a piel y directamente o al abatidor de temperatura para enfriarlo lo más rápido posible o en la nevera y seguimos con la siguiente receta de la tartaleta que se enfríe